Se fue la planta Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos E-O-L-O-L-A-L-O Yo a ti te saco un rato, a los cariños baratos Por ti le cato un gato, comito aflo en un plato Tú tienes algo de caldachán y yo tengo algo de mulato Y tengo de superhéroes, los guajones de vallenato Ahí nada más, ahí nada más Ahí nada más Y tengo de superhéroes, los guajones de vallenato Ahí nada más Si quieren las mujeres Ahí nada más Ahí nada más Y toma pa' que lleves Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba por olvidarte Ya no hay manera de consolarme, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto